¿Cómo están? Obviamente tengo que ponerme buenas noches, feliz viernes en la noche. Me estoy poniendo los espejuelos porque eso no puedo leer, Daisy fue la primera, no puedo leer quién me está escribiendo. Así que los saludo con mucho cariño y les tengo que decir que muchas gracias a Premio en lo Nuestro por habernos nominado a Manny Manuel y a mí en mi corazón. Memor, mi corazón es tuyo, definitivamente es tuyo. ¿Para qué voten? Sé que estamos con unos monstruos porque ya tú sabes que, bueno, los admiro a todos, pero pues uno quiere ganarse eso, así que empiecen a votar, empiecen a votar y arrastrense por las cunetas. Saludos a todos los que van entrando, qué chulería. Ay, Grey, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Extrañando a tanta y tanta gente con toda la honestidad del mundo y me extraño tanto lo que son esos shows en vivo y esa chulería. Bueno, por lo menos, miren, me voy a tener que poner menos extensiones para que miren por dónde tengo el cabello, ¿vieron? ¿Vieron? Ya me ha crecido bastante, así que vamos bien. Entonces estamos muy contentos por eso porque me ha crecido el pelo bastante. Pero como les iba diciendo, yo les agradezco por este medio nuevamente, nuevamente a los premios Lo Nuestro que se han portado porque la realidad es que son fantásticos conmigo a toda la producción y a todos los jefes de la cadena. Gracias por la oportunidad. Como les digo, sé que con estas situaciones, con lo que está pasando en mi caso, porque mucha gente hace cosas. En mi caso, pues tengo que desistir de hacer muchas cosas que quiero. Hay otra gente que está con precaución, pero yo no me puedo, con toda la honestidad del mundo, yo no me puedo exponer. Y pues eso es lo que se lamenta, de uno perderse de muchas cosas, pero lo importante es que alguna gente tome acción. Hoy en día, lamentablemente, lamentablemente, con esto de morir casi 4.000 personas en los Estados Unidos está heavy. Está heavy, nos tenemos que seguir cuidando, a ver si esta malanga se acaba lo más pronto posible. Y nada, y salimos de esto. Hoy muchas gracias, como les digo anteriormente, muchas, muchas gracias por sus votaciones, muchas gracias por seguir pensando en mí. Y aquí estamos, haciendo cosas lindas, vienen unas cosas maravillosas. Ya verán, ya verán, ya verán. Así que mientras, pues nos estamos preparando poquito a poco, ¿ok? Déjame ver. Saldremos de esto en nombre de Dios. Votaron, sí, votando. Tienen que votar el cucho cientos mil veces, claro que sí. Porque a todas esas gentes están más pegados que yo, así que entonces hay que hacer un puching de más. Bueno, todavía, ¿qué es como tú dices? Hay gente que está diciendo que todavía el virus es para meter miedo, pero la realidad es que existe una cosa que se llama coronavirus, que está matando mucha gente, aparte de todas las condiciones que están matando a tanta y tanta gente. Para acabarnos de fastidiar, o sea, tantas patologías, ¿no? Pero, pero nada, este, muchas gracias, como les digo por votar. Vamos a seguirnos cuidando bastante y que Dios nos cuide y que Dios nos bendiga. Así que los quiero mucho. Pasé por aquí rapidito. Pero estoy con Gaby haciendo los jabones, así que pasé por aquí para darles un saludo y decirles que los quiero mucho y estoy más que agradecida. Gracias.